¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte, hoy en edición especial de día martes porque jugó la U anoche en Copiapoy, porque estamos esperando el gran duelo entre Colo-Colo en Asunción ante Esportivo Trinidense. Cuesta hasta mencionarlo este nombre de Juan Cristóbal. Un equipo que además va último en la Liga Paraguaya, pero que mañana va a salir con el machete. La guerra de la triple alianza va a ser una alpargata al lado de lo que te va a plantear Trinidense. Pero empecemos con la U porque anoche en Copiapoy ganó 3 a 1, una buena victoria, dejó un buen sabor de boca en los hinchos, uno veía en las redes mucha gente conforme, sobre todo por la cantidad de ocasiones. Y a partir de ahí, evidentemente hubo un mejor funcionamiento en comparación a Audaz, hubo movimientos tácticos, recuperó hombres muy importantes, trascendentes los de Fernández. Y a partir de ahí, Juan Cristóbal, la U, al menos igual a... Mira, ¿sabes de cuándo uno ganaba dos partidos desde el torneo de Santiago Escobar, que ganó en la Calera y Antofagasta? Pero en aquella oportunidad ganó con mucha suerte, ahora parece ya un poquito... Esa estadística como media catastrófica de la Boca, la 1 o no. Hace dos años que no ocurría este arranque, pero bueno, al menos hay mucho mejor sabor de boca en los hinchos. ¿Te gustó esta formación de los tres saqueros? Es la formación que le ganó a Católica, con Ojeda como un tercer central, más que un volante central, pero una última línea mucho más adelantada que como lo hizo a cada otro italiano. Para meter presión, Morales en dos versiones, la versión atacando, espectacular, la versión defendiendo... Recomendando muchos balones en campo rival. Complicada, cuando tiene que llegar a los cierres, ahí es donde se... Y además queda expuesto en el gol, porque en la jugada el gol finalmente... Claro, el reinero... Lo ataca el balón, lo anticipan y se genera el penal. Pero atacando, Morales creó dos clarísimas, una redentor travesaño, y la verdad que si uno hace el recuento, para mí la única estadística válida, vocaciones de gol. Bueno, la U fue 7-1, 8-1 en relación a Copiapó. Yo creo que este es... Álvarez, después de que la semana pasada quedó con muchas dudas contra Audax, pero ganó, y es un detalle importante. Porque no se vino abajo el equipo. Claro, que logró sacar algo, algo para lograr zafar el partido, sacarlo adelante, con la expulsión y con que Audax te estaba esperando, no te da espacio, qué sé yo. Y ayer me parece que el equipo se pudo desplegar, aguantó bien el gol, reaccionó... ¿Te acuerdas esa estadística que tenía la U que si le hacían el primer gol no lo remontaba? Casi cuatro años estuvo con esa estadística, entre el 2018 y el 2022. Que no lo remontaba, que en fin, que era muy común que la U le hacían el primer gol y el equipo se desmoronaba. Bueno, no ocurrió así, de hecho, redobló la apuesta, tuvo mucho más volumen ofensivo. Me parece que el entendimiento que hay entre Fernández y Guerrero es muy bueno. Que Palacio es lo que pasa con algunos entrenadores. Que te agarran, te limpian, te ordenan los muebles. Te pegan aceitada en algunas extremidades. Claro, te ordenan los muebles. Yo creo que el gol además contra Audax para la confianza de Palacio fue muy importante. Y bueno, se ve una U más competitiva y en el espectro amplio del campeonato chileno. Porque uno sabe que un candidato natural al título va a ser Colo-Colo. La va a pelear igual. Si, como jugó el año pasado, lo peleó hasta la penúltima fecha. Este, que se ve mucho más ordenado, tendría que pelearlo. Y la U me parece, por el momento, porque el candidato más importante. Porque uno puede decir, ojo palestino que jugó sin titulares. Ojo con Coquimbo que jugó sin titulares, sí. Pero ahí está el tema. El día que tú a Coquimbo y palestino sacan los titulares o tienen que empezar a dosificar, se resienten demasiado en relación. Además, Coquimbo ya ha perdido dos partidos. El tema es que puede darte buenos partidos, pero ya quedó con dos partidos. Exactamente. Coquimbo está para ser un equipo complicado, pero no tiene el volumen de plantel como para aguantar las 30 fechas. Creo yo. Ahora, fíjate que la U, sin el 9 que esperaba Álvarez, porque en algún momento, imagino, Álvarez le dará más oportunidades a Pons. Pero si Palacio sigue haciendo goles, es difícil. Exacto, pero difícilmente se le abre la puerta si Palacio mantiene cierta regularidad haciendo goles. Ahora, ojo Palacio. Pasa que no es un delantero desequilibrante, es un delantero más terminador de jugay. De esa faceta, con una U muy mal en los últimos dos años, superó una decena de goles. Que no es malo para un delantero. Pero en los partidos críticos. Claro. Colo-Colo. ¿Qué es Colo-Colo? No es Católica, porque a Católica le ha hecho goles siempre. El domingo Palacio contra Colo-Colo se juega mucho. Exacto. Mucho que hay. De toda su carrera en la U, de lo que quiera. De renovación, porque además va a ser chileno. De lo que quiera en la historia de Palacio en la U, el domingo tiene mucha importancia. Pero hay jugadores que, por ejemplo, a mí me llama la atención, no le ha pensado a la camioniceta. Fabián Ormazábal parece un lateral de verdad que ha jugado mucho tiempo en la U. No así Gómez. Por ejemplo, esta versión de Ormazábal es mucho mejor que el mejor Juan Pablo Gómez que hemos visto en la U. Hay que verlo ahora con Álvarez. La versión de la U, claro. La versión de la U de Gómez. La versión de la U, claro. La versión de la U de Gómez. Que Gómez hizo muy buenas campañas en Unión, en Curicó, que le invitó a llegar a la U. Y también me gusta lo del chico Guerrero, con personalidad. Un poco lo que está haciendo Zavala en Colo Colo es lo de Guerrero. Es la actitud. Uno le ve esa gana. Tiene una descarga la U que no tenía. Exacto. La pelota no muere pegada a la línea. La pelota no va al pie. La pelota puede ir hacia adelante al espacio. Hay un cambio de velocidad. Hay una penetración. Hay una profundidad que te está dando Guerrero que no tenía la U. Y lo otro que define muy bien en su gol. Define muy bien, aprovecha. La pura rap. No le pesa la camiseta, no se ataranta, no le pega el cuerpo al arquero. O sea, ahí hay una calidad interesante. Ahora, fíjate que, y eso es lo meritorio, porque uno dice, bueno, la U tiene un plantel y tiene tres jugadores afuera que debiesen ser titulares. Uno imagina que Gómez, cuando se recupera, aunque le faltan por lo menos dos meses, le va a pelear el puesto de Mazaban. Mateo, en el equipo original, era titular. Y Pons, uno dice, debiese ser el titular. Pero Pons va a tener que trabajar. Si sigue así Palacio, va a tener que trabajar Pons. Pero lo importante para Álvarez es que encontró soluciones rápido. Porque a lo mejor otro técnico te habría dicho, ¿sabes qué? Necesito un refuerzo. ¿Sabes qué? En algún momento no tengo otro lado derecho que no sea Ormazábal. No, me quedo con Ormazábal solamente. Ah, no está Mateo a lo mejor por mucho tiempo, por esta lesión del ligamento, que no se ha podido recuperar. Ayer jugó Matías Sepúlveda. ¿Sabes qué? Me gustó la velocidad de Matías Sepúlveda. Y después, si no está Pons, bueno, démosle la confianza a Palacio. ¿Cómo no va a explotar Palacio con Álvarez? Bueno, a partir de ahí, uno dice, habrá que pensar si la U realmente es candidata al título, al menos en el arranque, desde lo estadístico y en parte en el juego. Porque tampoco, digámoslo, hay un equipo que sobresalga desde el juego. Con lo cual sobresale desde otras situaciones. Pero en el fútbol chileno hace rato, que tú no tienes... Por eso te digo que teniendo un partido bueno y un partido pragmático, te alcanza. Tú no tienes esa pelea, que se yo, la U católica del 2011, de la apertura, donde tenías dos equipos. O de los noventas que tenías. Claro, no, pero no siquiera hay que estar tan lejos. Pero cuando tú veías, de repente, mano a mano, dos grandes, que o el campeonato del 2015... O 2007, Borges del Solar, que hubo tres equipos ese año. O 2015, Colo Colo, Wander y la U, que los tres, si bien no era altísimo nivel, era mucha diferencia con respecto a... Ganaban todos los partidos. Claro. Fueron rendimientos de 80% hacia arriba. Y ofensivamente eran equipos muy contundentes, tenían problemas defensivos, pero hubo mucha diferencia entre esos tres equipos y el resto del campeonato. Eso ya no se ve tan claro. Vamos a ver, para qué está la U. Bueno, Católica, se jugaba un partido importante ante Palestino, lo sorteó. Palestino dio un hándicap importante por la ausencia. Mira, vi la formación. Carrasco fuera, titular. Fernando Cornejo, fuera, titular. Benítez, titular. Bisama, titular. Y Dylan Zúñiga, titular. O sea, cinco titulares. O sea, un equipo como Palestino le saca cinco hombres y lo va a resentir. O sea, cualquier equipo en el mundo le saca cinco titulares. La diferencia es que a quién tienes para poner. Y ahí Palestino no tiene nada. Hubo un chico, Ignacio Román, de 17 años. Puso a otros jóvenes. Puso al paraguayo que le había hecho el gol. Sí, puso a Palacio, a Palacio, el argentino que tiene habilidad, que tiene más habilidad que... Ah, y nos tuvo Sosa. O sea, nos tuvieron los tres delanteros, seis titulares. O sea, los tres delanteros. Y cuando entra el segundo tiempo, claro, al final la Católica mete esa contra con Monte. Pero, pero pucha que sufrió Guillermo y el palo y el remate de Benítez que pasó rozando el segundo palo. Cuando le metió titulares, Palestino lo arrinconó a Católica. Exactamente. Y a ver qué pasa, porque además Coquimbo también guardó titulares. Lo sintió en el segundo tiempo cuando entran los titulares. Unión es otro. Tiene un nombre menos, la aguantó. También hubo algo de fortuna ahí, un cabezazo de Chávez. Pero veremos los titulares de Coquimbo, mentalizados a mil, contra esta Católica que todavía, que ya, que el resultado reciente le deja un buen sabor de boca, pero todavía no hay mucha seguridad en lo que se está haciendo. Ese no es el equipo Nico Nuño. O al menos no traje al Nico Nuño para esto. Pero Nico Nuño está salvando la ruta. No, Salvatoria, vámonos. Y Colo Colo mañana que tiene esta, le cayó del cielo. Bueno, así como fue un mal sorteo con el Cruz, independiente de la tradición o historia con el Cruz, esto le cayó del cielo. Porque se pensaba que era el Nacional de Quito, con la altitud y todo lo que hoy significa fútbol ecuatoriano a nivel continental, pero está esta posibilidad. Y le gana Nacional de Visita. Y ahora tiene Colo Colo todo esto, claro. Durito, durito. Debiese pasar. Y seguramente en el estadio va a haber 6.000, 7.000 personas, los equipos chicos de Asunción son chicos. Son más chicos que los de Colonia de acá. Son minúsculos, son equipos de la cuadra. Es lo que representaría hoy un Chaco Mornin, por ejemplo, con poca, un Recoleta. Sería claro, un Recoleta, son equipos que representan al barrio. No, porque Limache representa por último una ciudad y una Copa Libertadores te llenaría el estadio. Un Barnechea. Un Barnechea. Que además tampoco tiene tradición, porque tú me creas que Barnechea tiene un... No, más allá de ese año, en primera edición del 2014, no se le recuerda a otro episodio más destacado. Un equipo de tercera B, por ejemplo. Gol y gol de tercera B, que no sé si... Y reserva, ¿cachai? Equipos que representan una cuadra. Colina. Colina. Que representan una cuadra. Fue profesional. Claro. Que ni siquiera un barrio. Representan un... ¿Cómo se llama? Una manzana. Una manzana. Representan una manzana. Eso es... Así que bueno, afortunadamente para Colo Colo vamos a ver sin Vidal. Y ojalá el Mirón se ponga firme con Vidal, porque hay un tema ahí que no quiere salir de la luz pública. Sí, pero hay más cosas. Pero hay un mar de fondo con la elección de Vidal, Juan Cristóbal. Y más allá de eso, también hay algunos comportamientos y algunas cosas. Y posiciones de Vidal a Colo Colo que no han gustado. Trabajar con cierta gente. Y además ciertas actitudes con funcionarios que no han gustado nada. En Colo Colo me dicen que no se quiere someter a exámenes porque con exámenes en la mano, con eco en la mano, los médicos le dicen al Mirón no está para jugar. Bueno, yo quiero dar la decisión. ¿Por qué lo de Palacio subimos al tiro que era un desgarro del mío facial, micro desgarro que era tantos días y finalmente jugó? Y quedó siempre claro cuál era el problema de Palacio. Con Vidal, que es mucho más importante, que tiene más cartel, que tiene más repercusión, no sabemos nada. O sea, es a la tincar el jugador. Esto es a la tincar del quinesólogo personal. Hay que decirlo. Y eso ha provocado problemas al interior del cuerpo. Bueno, recordemos que ya provocó problemas aquello del doble examen, Vidal. Exacto. Que no quería, que no quería, que por algo en cruz social... Por lo mismo, pero al final el tiempo le está dando la razón a Llanco y Negro. Al bloque de la unidad es vial, no al bloque de Mosa. Claro, pero le está dando razón porque al final, si tú no le haces examen individual, llega y dice que está bien y al final es el tincómetro. Claro, y al tincómetro le puede generar un problema al mirón. Y al tincómetro le puede decir, ¿quieres jugar? Sí, estoy bien, profe. Y después se desgarra. Y después se desgarra y lo pierdes para partidos importantes. Y además Vidal viene saliendo de una lesión larga que además te provoca una descompensación física. Y ojo cuando empiezan las lesiones crónicas. O sea, si analizamos, Vidal viene jugando cada vez menos. En los últimos cuatro años, la otra vez hicimos una estadística, fue terrible. Vidal tiene un físico, o sea, tiene 36 años, pero un físico de 38 o 39. Porque los cuidados que no se hacen en algún momento, le pasan la cuenta en esta etapa. Y los hábitos alimenticios. Y las operaciones en los últimos años. Exactamente. Ha tenido tres intervenciones. Desde el 2018 hasta la fecha. Su último año contratado en el Bayern Múnich, en el Inter y después en el Atlético Paranaense. Paranaense, o sea, tres intervenciones en cinco años. ¿Cuál es el tema de fondo con Vidal, Cristian? Que como se empieza a santificar, no se puede hablar las cosas libremente. Porque si el problema de Vidal lo tuviera Gil, estaría hablando... Nadie dudaría que, oye, Gil está lesionado, no puede jugar. Pero como es Vidal, entonces chuta, cuidado, no vaya a... Acá en Chile existe un miedo a hablar de los ídolos o referentes de los clubes. Porque hay unos soldados en las redes sociales, en los simios... Los pantuflos, le llamo yo. Los pantufles. Si tú hablas mal de ellos, no, ¿hasta cuándo, chaqueteros? No le hay pegado ni en un ascensor. Viejo, no tengo que pegarle a un ascensor para decir que Vidal está haciéndose un flaco favor a él mismo, jugando lesionado, y al mismo tiempo le está haciendo daño a tu club, porque no está jugando al 100%. Colo-Colo no le paga para que juegue al 60 o al 50. Le paga para que esté al 100. Y si Vidal tiene que estar un mes sin jugar para volver bien, y se tiene que perder el clásico con la U, lo mejor para Colo-Colo y Vidal es que no juegue. Ahora, si él queda, se le fue... Pero después, acuérdate del partido contra quién fue acá de local. Contra Perú. Contra Perú, cuando Vidal no tendría que haber... Primero tendría que... Haber salido media hora. No tendría que haber jugado. Tendría que haber salido media hora antes y al final estuvo cinco meses sin jugar. Pero parece que... Eso a los simios no le importa, hay que hablar bien. Parece que el más grande... Cuando tú das argumentos, datos, se enojan. Claro. No, pero tú estás negando que Vidal es el mejor jugador de todos los tiempos, que Vidal fue campeón en Europa. Claro, bueno, no sé de dónde sacan ese tipo de análisis lógico. No, Vidal está lesionado. No, pero tú estás diciendo que Vidal es malo, que... No, estás diciendo que Vidal está lesionado. Mira lo que pasó con... El otro día contra Godoy Cruz, ya cerca del minuto 25 comenzó a tocarse la zona afectada. Está claro que no podía haber jugado. Y no podía, y debió haber pedido el cambio en ese momento. Quiso probar, alargó la agonía. Esa segunda parte del primer tiempo no la tocó prácticamente. Cuando se lesiona Vidal, cuando empieza a tocarse, empieza a bajar su rendimiento, su relevancia en la cancha. Porque se desconcentra, porque está preocupado de la pierna, porque no puede, quiere ir, pero no puede. No puede, pues no puede. Desgraciadamente eso le genera un problema con los colos. Y además un equipo físicamente rudo como Godoy Cruz, es más grave todavía porque no tuvieron contemplaciones con Vidal. Le pegaron cada dividida con todo. Como va Vidal, pero en estas condiciones no puede ir Vidal. Exactamente. Y los paraguas, el tratamiento es peor incluso. Ahora, vamos a ver si Almirón, si viaja, que sea para acompañar al equipo. Una especie de talismal, lo que entienda, le hace bien al equipo la confianza. Pero vestirlo para esperar que ocurra el partido, a ver si lo meto, ya sería poner una muñeca blanda de Almirón. Cuidado con las cosas que se hacen. Hay que tener cuidado, por la misma salud del jugador. Y Vidal también tiene que entender que a su edad tiene que cuidarse. No tiene 30 años. No, porque a los 30 ya vino con problemas del Bayern Munch. No tiene 25 años y él ya lo vivió en premio mundial. Y desgraciadamente Vidal hipotecó mucho su carrera por hacerle caso a sí mismo. Y no hacerle caso a los doctores que le recomendaban no jugaras el mundial. Ojalá esta etapa de Colo-Colo sea brillante y que pueda jugar lo más posible. Pero un 100% de qué te sirve al hincha de Colo-Colo verlo como el otro día ante Godoy Cruz. Jugar 25 minutos y el resto del primer tiempo tocándose la pierna. Y estáis jugando con 10 jugadores y medio. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa acá en Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarello. Y ya regresamos con el archivo número de un especial de Superclásicos. Y luego también la recomendación habitual en la taquilla. Pausa y volvemos acá en Pierna Fuerte por Agricultura TV. Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de FitFood. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas. Y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl Jugarlo.com, la casa de apuestas en línea más segura con retiros rápidos y el mejor servicio al cliente. Regístrate hoy y obten 150% extra en tu primer depósito. Jugarlo.com ¿Punto com? Buena, ¿po punto com? ¿Tanto tiempo? ¿En qué estáis punto com? Aquí esperando el partido punto com. Oye, ¿y si le ponemos más emoción punto com? ¿Dónde punto com? En Jugarlo.com Jugarlo.com, tu casa de apuestas online. 100% segura y con la mejor atención al cliente. Regístrate ahora y obten 150% extra en tu primer depósito. Jugarlo.com, somos tu partner del juego. Juega responsable, solo para mayores de 18 años. Ya estamos de vuelta acá en Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarelo para recordar superclásicos del Monumental. Juan Cristóbal, arranquemos con... Hay mucho. Hay mucho, pero ¿cuál es el que se te viene el primero a la cabeza del Monumental? Yo tengo uno. A ver, yo recuerdo el del año 90, que creo que fue el primero, que fue 2-0. El primero fue oficial. El primero fue oficial. El primero fue oficial, que jugó el Pato Yáñez por la U. Sí, jugó el Pato Yáñez. Le dieron, le dieron. Le dieron a sus amigos. Recuerdo la primera vez que ganó la U cuando se suspendieron porque le cayó a Richard Zambrano un pedazo de... No, el Pato Yáñez en el 93. El 93. Un pedazo de Richard Zambrano. Claro, que ganó la U. Ese fue el primero que ganó la U. Copa Chile. Y que después Dragice dijo, yo prometo que nunca más la U va a ganar. Cállate, la promesa electoral. Que nunca va a ganar acá como siempre. Porque venía la elección del 94, el presidente de los golos. Yo me acuerdo uno que fue fantástico, no desde el juego, sino de todo lo que lo rodeó. El año 92. Árbitro uruguayo. Ah, sí. Saúl Ferman. Las guerreras con un show artístico. 68.000 personas. 68.000 personas, uno a uno. Sí. Y que le anularon un gol a Colo-Colo porque no le pega a Rubén Martínez en la línea y la termina empujando con la mano. O la para con la mano ahí sobre la línea y la termina empujando después. Un partido... Ese era mal la lucha ideológica Salayosic, las marcas personales contra la... Los desdoblamentos de los polandeses. Y rompe Guevara. Exacto. Rompe apareciendo atrás. 1-0. 1-0 y después empata el Tunga. Hay un buen partido Rogelio. Sí. Ese queda dormido en esa jugada el Tunga González. Hay, bueno, más reciente... Bueno, después de... No, pero recordemos lo que pasó porque Colo-Colo quería ser tetracampeón. Claro. Y venía de una polémica en un partido con Católica. Y decide traer a una terna uruguaya, a un Feldman. Que no arbitró bien. No, no. El bigotito. Sí, no arbitró bien. Cuando salió a la cancha y vio a la guerrera, una chica en minifalga. La cantidad de público que había... Ahora, con público visita... Sí, las dos codos y toda la tribuna de Agallanes. Ahora, en ese tiempo las barras se agarraban y se mandaban varios... No existía el mola atrás del Monumental, era un sitio pelado. No era que... O sea, había asalto, pero no era lo de ahora. No había esa plaga, que es como una plaga ahora, como una especie de... Son hormiguitas, hormiguitas. A veces se agarraban, trataban de... Yo me acuerdo de un clásico que vino la gente de la sede de la U que estaba en... Campo Deportes. Campo Deportes, caminando al Monumental, escoltado. Y no hubo mayor incidente. No hubo mayor incidente. Ahora, en lo futbolístico, Colo-Colo estableció una diferencia muy clara en los últimos años. Incluso el peor Colo-Colo, el del 2020, la U, que salió tercera en ese campeonato, mucho volvían. 0-0. Sí, 0-0. Se pierde un gol al final, Jimmy Martínez, que no quiso hacer el gol. No, cuando... Se le cayó, se le volcó. Cayó, se le volcó encima. Ángelo Enrique y Jimmy Martínez. Me acuerdo el gol de Flores. Ese era un mal Colo-Colo, porque era un Colo-Colo, el Tito Tapia, en el segundo semestre, abre la cuenta a Esteban Pabé. No, Colo-Colo. O a Lucho Mena atrás. Ahí, el penal que le ataja, ¿cómo se llama el arquero paraguayo? Ese era un otro clásico, el Pato Rubio, justo Villar, que atajó toda esa tarde justo Villar. Ahí vine de la contra, Pájaro o Valdés. Ahí con lo Colo siempre, cuando no andas bien, los viejos te ganaban el partido. Valdés, Valdés y Valdés. El Pájaro. Sí, esos dos. No perdieron, hay muchos años. Valdés y Barroso. Valdés, Barroso, justo Villar. Y parece que tenía el gol, el último, cuando hace el 2019, el 3-2 sobre la U, la verdad que había empatado Ángelo Enrique. Un cabezazo de Barroso, que es un centro moche. Un golazo a Ángelo Enrique, el 2-2. Ángelo Enrique, que lo mejor que hizo en la U fue ese gol. Lo mejor. Yaú lo tuvo el primer tiempo sin el Pájaro o Valdés, porque Mario Salas puso a este chico que está en Ñublense, Proboste. Proboste. Y entró el Pájaro o Valdés, lo tengo picado, enojado. Ganó con los gols y se fue corriendo al cabarín, mandándole un rosario a Mario Salas. Y me acuerdo un superclásico en los 2000, cuando un 0-0 del 2002, que el Rambo Ramírez atajó todo. Atajó absolutamente todo un 0-0, que le atajó a Corrales, a Rueda, al Katie González, todo. Como cierra su estadía en Colo-Colo. O sea, no, no fue Rambo, fue Eduardo Lobo. Eduardo Lobo. Eduardo Lobo. Atajó todo, Eduardo Lobo, que ya era la quiebra. Atajó absolutamente todo. Y después, al año siguiente, viene el famoso piedrazo a Chupapinta. A Chupapinta. Y que termina después con Colo-Colo saliendo al Monumental cuatro años, vuelve años después, en el 2006, gana 4-2. 4-2 con el gol de Alexis Sánchez. Y el gol de Chupete. Y Álvaro Ormeño. Y Salas en la U. Salas en el 1-1, un momento, una muy buena definición. Bueno, historias de clásico, ojalá veamos un buen partido. El domingo, con 32.000 personas. Yo creo que sí, porque además, la última sanción, que no vamos a alcanzar a analizarla acá, es un aviso. Y un aviso para todos los clubes. Y hay un detalle, no es el primer club. Wanderers, el año pasado, tuvo más de 400 hinches sancionados por incidente en Iquique. Atento, atento. No, no es una discriminación. Eso podemos analizar. En el fondo. Que había un precedente de fallo. Y además, no se está cerrando el estadio. No. Esas 12.000 se pueden reemplazar por otras 12.000 personas. Exactamente. Gente que se porte bien. Gente que, desgraciadamente. Imagina los peños cosiéndose carnés. Uff. Carnés. Robando tiqueteras. Carnés. 28.000. 28 millones en Aguagua a tres años. Amenazando a los que validan. Lo que pasa es que el día domingo, si tú, si Colo Colo quiere hacer bien las cosas, tienes que poner policías en las validadores de carnés. Porque de lo contrario, los muchachos que ponen de 18, 20 años, ¿qué hacen cuando son amenazados por 20, 25 tipos? Claro, cuando vienen los turbazos. Los redentones. ¿Qué los defienda ellos? Exacto. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurre el domingo. Oye, antes de irnos, Juan Cristóbal, en la recomendación de esta semana, conocimos, desgraciadamente, una mala noticia de Paul Pogba. Sí. Sancionado por doping. Por doping. Que estosterona. Qué manera de arruinar su carrera. Cuatro años. Sí, no, se acabó. Cuatro años. Pogba va a volver al fútbol chino, al fútbol turco. Claro, un fútbol ahí. El fútbol ruso que recibe a todo tipo de jugadores, ya sabemos bien de cerca. Pero fíjate que en Prime, el año pasado, hay una serie, un documental sobre su vida. Es una ficción, pero está muy bien narrada. Y cuenta todos sus detalles cuando lo ficha el Manchester United, cuando triunfa con el Francia en el Mundial Sub-20 en el 2013, que fue Chile, fue la mejor figura campeona del mundo, y después su etapa en la selección francesa. Que incluye un campeonato mundial. Va con la Juve, compañero Vidal en esa final de Champions 2015, y todo su drama, en el Manchester United. En la segunda etapa, cuando desgraciadamente los 100 millones de euros que pagó el United a la Juve, no se vieron reflejados en la cancha, ni en juego, ni en título. Eso no es novedad. Podríamos hacer una lista de los jugadores menos rentables de la historia. Pero el United se ha hecho una lista sola. Maguire, Lukaku, este muchacho, Mason Mount, Sancho. Tiene para tirar a la parrilla en los últimos 10 años. Alexis Tanviak. Alexis Tanviak. Así que se la recomiendo. Está en Prime. Es una serie de 7, 8 capítulos. Está muy bien narrada. Es una ficción, pero que va al fondo de todos los problemas existenciales que ha tenido Pogba a lo largo de su vida. Así que muy bien narrada. Búsquela en Prime. Y después seguramente le van a salir otras recomendaciones que le hemos hecho. Un documental espectacular de Rooney, de Steven Gerrard. Lo puede encontrar en Prime Amazon. Salió el libro de Bielsa que escribió el colega Carlos Serrano Barri. ¿Ya? Su etapa en Chile. Mucha investigación. No lo he leído. Ojalá lo tengamos para el próximo capítulo para mostrarlo. Perfecto. Y eventualmente regalarlo. Y entonces nos quedamos comprometidos. Próximamente vamos a mostrar el libro de Bielsa en Chile. Bielsa en Chile, sí. Bielsa en Chile de Carlos. Serrano Barri. Carlos Serrano Barri. Así que ya lo sabe la recomendación. Hoy con un stream y además con esta recomendación literaria de Juan Cristóbal Goró. Que lo tengamos para mostrarles el libro y poder disfrutarlo también acá junto a ustedes. Nos encontramos el próximo lunes con todo el Superclásico. Todo lo que dejó el Superclásico va a ser un especial. Algo mencionaremos también de lo que viene Colo-Colo porque jugará la revancha también palestino. Sí. Ante el cuadro nacional de Asunción. Así que los esperamos el próximo lunes acá en Pierna Fuerte junto a Juan Cristóbal Guarelo. Un abrazo Juan Cristóbal. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. 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 Chau.